Desperte A cabizbajo apenas pude levantarme Noté mi cuerpo ya no era como antes Cuando solíamos salir a caminar Y me paré En el espejo vi mi rostro envejecer Y con ello mis memorias recordé Apenas pude sostenerme Ay de pie Y aquel espejo me señaló que había pasado mi tiempo Sin darme cuenta ya mis pasos eran lentos Mi juventud quedó plasmada en mis recuerdos Y aquel espejo fue mi verdugo en esta dura travesía Reivindicó que el tiempo pasa y nunca olvida Y entre suspiros se nos termina la vida Música Y aquel espejo me señaló que había pasado mi tiempo Sin darme cuenta ya mis pasos eran lentos Mi juventud quedó plasmada en mis recuerdos Y aquel espejo fue mi verdugo en esta dura travesía Reivindicó que el tiempo pasa y nunca olvida Y entre suspiros se nos termina la vida Y de tristeza rompí el espejo Que amenazaba mi vida